En una tarde de verano, nos prometimos amarnos por siempre Y ahora nos separamos, esa mujer tiene la culpa ¿Por qué? El amorcito que ambos tuvimos En poco tiempo se ha terminado Esa mujer tiene la culpa Por meterse en nuestras vidas Ahora lloras por mi cariño Como un niño abandonado Ahora lavas, planchas, cocinas Que en desgracia estás pasando O por ser mañoso y mucho viejo Ay amor mío, así te quería ver Lavando, planchando Que en desgracia estás pasando Que pena me da tu vida Ahora lloras por mi cariño Como un niño abandonado Ahora lavas, planchas, cocinas Que en desgracia estás pasando O por ser mañoso y mucho viejo Alegre estoy porque yo vivo feliz Por irigación, santo, rosa, moral Vamos a ir Esa vueltita Ay, 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 ¿qué pensabas de mí? ¿Que te iba a rogar? ¿Que te iba a suplicar? Jamás, jamás, jamás Jamás, 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 Wilder Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Con mucho cariño Para mi amiga Doris Córdoba Siempre por la merced Vamos Doris Vamos Doris Vamos Doris Vamos Doris Vamos Doris Vamos Doris